El transporte público, algo sumamente importante para cualquier ciudad del planeta. Y a mi parecer este servicio en la Ciudad de México es lo que convierte a este increíble lugar en una de las metrópolis mejor conectadas en el mundo. ¿Quieres visitar otro país? Pues, toma nota que Pogonix te da los tips viajeros del día. Al llegar a toda ciudad, una de las cosas que realmente me gusta muchísimo hacer es explorar y consultar a algún local acerca del transporte público. Y es que en este caso no hubo la necesidad de hacerlo, ya que al salir del aeropuerto tomamos un Uber para nuestro hotel que nos costó aproximadamente 4 dólares. Un recorrido casi de media hora. Quedé la verdad impactado con lo económico que es. Existen además muchas otras opciones, como el autobús, el metrobús, los minibuses muy baratos también. En cuanto a los taxis, hay muchísimos, pero unos costos mucho más elevados que las opciones anteriores. Finalmente, al ser una ciudad cosmopolita, existen otros medios de transporte más innovadores y ecológicos como las bicicletas, las patinetas, las motos eléctricas. Todo esto pudiéndolo alquilar con una aplicación en tu celular. Existe algo muy parecido a Uber, pero con carros Tesla, para así cuidar el medio ambiente utilizando vehículos eléctricos. Lo que esconde nuestro planeta, Fogonix lo encuentra. Recuerda que si quieres mirar más de estas experiencias, debes seguirme en las redes sociales como Y también revisar las redes de esta casa de transmisión en arroba la mega 107.